Yo le escribí, ok, que quede claro, yo le escribí por Instagram, ahí está, le puse saludos, cuándo y en qué plataforma prefieres que se haga el debate, y bueno, veremos si decide contestar o no, yo lo dejo por acá, saluditos gente, estaba perdido, estaba perdido, ya lo sé, es que ayer estaba viendo lo de la escuela del niño, y bueno, y el domingo tuve bastante trabajo, así que nada, vamos para allá, que hoy también, hoy también tenemos partido, aunque hoy, el de hoy es el de Barcelona, así que tampoco me, tampoco me motiva mucho, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Bueno gente, al parecer hay debate ahora, al parecer ahora hay debate, no había visto este video, justo hoy me salta un video de Maricel, porque evidentemente yo no había seguido viendo el canal de esta persona ni nada, y ahora parece que sí, que hay debate, porque dice acepto el debate y dejo en evidencia a Greenfield, entonces me quedé así, porque claro, Maricel, vi el video de Maricel donde estaba diciendo, hablando sobre esto, dije, wow, no me había enterado, y ahora me entero de esto, así que vamos para allá, vamos a hacer una reacción rápida, no voy a estar reaccionando a los 20 minutos, no me he visto los 20 minutos, me vi los, no sé, 5 o 7 primeros minutos, creo que es suficiente, a mí lo único que me interesa es que hay debate, lo demás, pues no me importa mucho, así que, sí, sí, va a estar lindo eso, vamos para allá. Greenfields, la pizza hay que tomarla de queso, porque la pizza de condón, tanto condón en la pizza, perdón, me parece que el látex se te está subiendo un poquito a la cabecita, que Greenfields se mete conmigo por ser transexual, pues a mí me parece que él también es trans, transedad, porque es un señor de 40 y pico años, y si no tiene 40 y pico años, I hope so, pobre de él, porque sí que los aparenta, lo siento. Terrible inglés, me ha gustado ser, no los tengo, tengo 36 nada más, pero igual siempre me ha gustado ser, o sea, lucir mayor de lo que soy, así que te lo agradezco, de verdad, en el alma. De hecho, si me pones 50, mejor, porque así me autoidentifico como boomer ya directamente de una, de una. Me has cansado, Greenfields, yo he querido ponerse a la mesa, respeto, pero tú lo único que haces es ser un cuñao y un señoro, un señor de 80 años mentales atrapado en el cuerpo de un señor de 40 y pico físicos. Sí, tienes toda la razón en eso que estás diciendo, fíjate, por eso yo me autoidentifico como boomer, en eso te doy la razón, aquí literal no te puedo quitar la razón. Te agradezco por el cumplido de los 40 y pico de años y también por el tema de que tengo 80 años mentales, ¿sabes? O sea, esto, esto, me siento, me siento bien, me siento bien, de verdad, esto me hace sentir bien. Así que, Greenfields, menos pizza con condón y más, estudiar, ¿eh? Porque me parece a mí que lo que pasa a ti con la transexualidad es falta de libro. Bueno, en primer lugar. Es verdad, tienes toda la razón. En el debate me vas a moler porque evidentemente pues has estudiado mucho. Que no lo he dicho, has hecho el debate. El debate tiene que ser en mis términos, ¿vale? Porque aquí soy yo la que manda. En el baile manda la dama, ¿vale? Aunque tú pienses que yo soy un varón, pero bueno, igual tú prefieres bailar con un varón, Greenfields, I don't know. Dímelo tú, acepto el... Pará, 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 pará. Suave. Los boomers no, no, suave, suave. Suave con los boomers que los boomers no funcionamos de esta manera. O sea, sí, los boomers pensamos que siempre las damas primero y todo esto, pero recuerda que para mí una mujer y un hombre son cosas diferentes. Entonces, suave. Baja la parada, ¿ok? Baja la parada. Ya te escribí por Instagram, ¿ok? Ya te escribí por Instagram. Yo no sé cuáles van a ser tus términos. O sea, no tengo idea. Entonces, bueno, si tú quieres que haga el debate con una peluca, lo hago con una peluca. No tengo drama, ¿ok? Hablando de eso, creo que sería buena idea ir al debate con mi peluca, con mi peluca rosada. No sé si es rosada, roja, la que sea, esa misma. Estaría interesante, ¿eh? Estaría bueno. El debate, que era un debate en mis términos. Tú mucho dices, me están llegando a tus seguidores, te digo, acepta el debate, cagona, cagona, acepta el debate. Yo nunca te dije eso. Yo nunca te dije eso. Jamás. Serán mis seguidores, pero yo nunca te lo dije. Y ya te dije en un comentario hace unos días que lo aceptaba y... No, no, no. Tú me dijiste que no lo aceptabas. Tú me dijiste que no lo aceptabas. Pará, pará. No sé qué ha editado. Este es el problema. Que como me dijo que no aceptaba el debate, eso fue... Déjame abrir una nueva pestaña. Que no se iba a prestar a mi circo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me dijiste que no lo aceptabas. Y por eso yo no seguí viendo tu canal ni nada. Aquí, mira, se acabó, se acabó. No voy a formar parte de tu circo. O sea, incluso hiciste un video en el que dijiste que no ibas a formar parte de mi circo. Yo no vi ese video, por cierto. Gracias por esa suscripción con Prime. Pasajín o algo así. Gracias por esa suscripción con Prime. Pero en este, creo que fue en este video, yo te escribí y te dije que te ofrecí un debate. A ver si todavía, si no has borrado mi comentario. Yo te escribí y te puse, creo que nunca te falta respeto. Ojo, tampoco faltó a la verdad. Mi intención no era faltarte a ti y ser fiel a la verdad. Y te ofrecí un debate. Y ahí yo leí tu respuesta, que me decías que no te interesaba debatir conmigo. Entonces, no lo sé. Ahora me sales con que ya sí dijiste que sí en un comentario, a no ser que tú editaras ese comentario. Yo no me enteré. Perdón. Perdón por no darme cuenta que tú un día dices una cosa y al otro otra. Ah, mira, aquí yo te contesté. Te puse, gracias por tu respuesta. Saludos. Porque tú arriba me habías puesto que no querías debate. No sé dónde me lo pusiste, la verdad. A ver si encuentro el comentario. Aquí. Eh, trans, sí que tienes género, ya que hay hombres y mujeres trans. Además de que nunca te refieres a mí en femenino, no te voy a dar un debate. O sea, lo pusiste aquí. Y yo, a partir de ese momento, me desvinculé. Yo no... O sea, mi vida no gira alrededor de estas cosas. Y dejé de hablar de ti, ya. No hablé nunca más de ti. Porque tú me dijiste que no aceptabas el debate. Y ya está. Le dije ese día a la gente, gente, no hay debate y ya está. No... Pero bueno, ahora tú dices que sí. Que tú dijiste que sí. Que sí el debate... Me vas a ver loco. Me vas a ver loco. Me vas a ver loco. Un día me dice que sí, otro día me dice que no. Me vas a ver loco. Vamos a ver. Haciéndome más vídeos. Porque te ha dado... Te ha dado mi Wild Project para, no sé, siete. No, no. Mira, mira. A ver. El problema es que Oscar... No sé cuántos vídeos habrá hecho Oscar. Oscar, ¿cuántos vídeos hiciste? A ver. Eh... ¿Cómo se llama? Mía, te tengo que explicar estas cosas. Tú eres youtuber igual. O sea, ¿por qué te tengo que explicar estas cosas? Necesitamos a los som... ¿Cuántos vídeos habrá hecho Oscar de esta onda? A ver cuántos hizo. A ver, Oscar. Uno, dos, tres. Tres vídeos. Tres vídeos. Oscar, me parece poco para todo lo que yo hablé del tema. No, pará, Oscar. Aquí salían tres vídeos. Una hora y nueve minutos. Una hora y... Aquí salían como cinco o siete vídeos, hermano. No, Oscar, me está fallando aquí. Tres vídeos. Oscar me está fallando. De verdad. Oscar me falló aquí mal. De verdad. Oscar me está fallando. No puede ser, boludo. No puede ser que Oscar haya sacado tres vídeos nada más con todo lo que hablé de este tema. Oscar, hay que facturar, hermano. Hay que facturar. Que hay que pagar Hacienda y todo eso. Hay que facturar. Bueno, tres vídeos. Tres vídeos. O sea, no te creas excepcional. Roma es más lindo y tiene más vídeos también. No te creas excepcional. O sea, he reaccionado mucho más a Roma que a ti. Que dicho sea de paso, me parece... No, no voy a entrar en esto porque... Vamos a ver. ¿Cuántos llevas ya? Pero bueno, no serás el primer fan de Mia Skylar. Pero bueno, no serás el primer fan de Mia Skylar. ¡Guau! Esto lo tuviste que repetir. Gracias por la suscripción en Prime. Esto lo tuviste que repetir. Fan de Mia Skylar. Pero bueno, no serás el primer fan de Mia Skylar. Pero bueno... ¡Ay! Lo tuviste que cortar y todo. No serás el primer fan de Mia Skylar. ¡Ah! Soy re contra fanático a ti. Tanto así que después que dijiste que no había debate no vi ni un vídeo más tuyo. No me enteré de más nada. Si no es por Marisette, te prometo que no me entero de más nada. Pero sí, soy re fanático tuyo. No se lo admite a sí mismo. Pero bueno, allá vamos. Vamos a reaccionar a... Es que, perdona la verdad si soy tan faltona. Pero es que este señor, como que él pone muchas caras serias así. Pero detrás de esa máscara hay un cuñado y un hombre que... Es que yo no me puedo tomar en serio. O sea, yo me puedo tomar en serio. Una persona seria que además no dice tonterías, ¿no? Y que no dice burradas. No sé, yo creo que en la cena de Navidad, mi abuelo, que ha ido a la Guerra Civil Española, no le he oído cosas tan... No sé, barbaridades semejantes. Bueno, vamos a... Tu abuelo no es igual de un mecqueo. Jamás y nunca podría ser igual de un mecqueo. Es imposible. Hay hombres palirrojos y mujeres palirrojos. No hay hombres mujeres ni mujeres son. No existe. No existe. Dicen que un síntoma de una persona con coeficiente intelectual bajo es que... Bás razón para que hagas el debate. Tengo un síntoma... ¿Cómo se llama? Un coeficiente intelectual bajísimo. Soy tonto, se me cae la baba. No es capaz de entender las analogías, ¿no? Que no es capaz. Tú le dices, el cocodrilo sabe igual que el pollo. Sí. No, no. Tú estás diciendo que el cocodrilo es un pollo. No que el cocodrilo sabe igual que el pollo, ¿sabes? Cuando tú dices que un hombre es lo mismo que una mujer, tú no estás diciendo que sabe a lo mismo. No debe saber igual. Digo, yo no sé. No he probado lo otro, pero tampoco debe saber igual. No me... Llámame loco. Tú lo que estás diciendo es que el cocodrilo es un pollo. Y yo lo único que te estoy diciendo es que el cocodrilo no es un pollo. ¿Ah? Es excluyente. No estoy hablando de sabor. Estoy hablando de la realidad. Pero bueno. Esto lo podemos debatir. En el debate te voy a dar algunas pistas de por dónde yo siempre voy porque... Para que más o menos te enteres, ¿no? Esto simplemente aquí es el principio de no contradicción. Lógica básica. Lógica formal. En la lógica formal hay un primer principio, que es el principio de no contradicción. Si no me equivoco, es el segundo. Ahora estoy mal. Tengo que repasar algunas cositas. Pero bueno. Principio de lógica formal, no contradicción. Un hombre no es una mujer. Una mujer no es un hombre. Un cocodrilo no es un pollo, ¿ok? Ahora, tú puedes decir, bueno, un cocodrilo tiene patas. Y un pollo tiene patas. Por tanto, y además, un cocodrilo y un pollo son lo mismo. No. Bueno, un cocodrilo sabe igual que un pollo. Por eso, un cocodrilo y un pollo son lo mismo. No. ¿Ok? Lógica formal. Principio de no contradicción. Pero bueno. ¿Es posible porque un cocodrilo no puede ser un pollo? ¿Por qué cómo haces que un cocodrilo se transforme en un pollo? Es decir, como que te da una vuelta. Lo que has dicho es que es en plan... No me estás entendiendo. Estás tú... Creo que te... Como se dice, en Asturias te falta una patatina pa'l kilo, digo, aquí, en este fragmento. Que me pregunta Jordi. ¿Tú crees que es ser mujer trans estar reñido con ser mujer? Y yo digo, no. No son cosas excluyentes. Puedo ser mujer y puedo ser mujer trans al mismo. Si es excluyente. Te das cuenta de que si es excluyente. Todavía no lo has entendido. No has entendido que un hombre no es una mujer. No entiendes por qué es excluyente. Principio de no contradicción. Un hombre y una mujer no son lo mismo. Biológicamente hablando. Principio de no contradicción. Un hombre no puede ser un hombre. A. Mujer. B. Hombre. A y B no pueden ser iguales. Si A y B son iguales, hay una contradicción. ¿Ok? A. Mismo tiempo. Y ahí lo comparo con ser pelirrojo. Porque ser pelirroja en una mujer no implica que deje de ser una mujer por ser pelirroja. No, no. Imagínate tú. Igual que porque un cocodrilo tenga patas no implica que es un pollo. ¿Sabes? Te estoy poniendo el mismo ejemplo tuyo. ¿Entiendes? Es que explicándolo suena complicado. Pero es que eso es nada complicado, ¿eh? Y él dice, es que no puede ser hombre, mujer, mujer, hombre. ¿En qué momento he dicho yo que yo sea muhombre o un brujer o un mix? Yo he dicho que ser mujer no está reñido con ser una mujer. Está implícito, cariño. Está implícito. Cuando tú dices que eres una mujer, siendo que no eres una mujer, está implícito. Pero bueno, ya te digo, lo dejamos para el debate porque quizás tú eres... Yo soy muy burro y tú tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Lo dejamos para el debate. Listo. Discutimos esto. Discutimos las diferencias biológicas entre un hombre y una mujer. Claro, tú no aceptas esa diferencia biológica porque para ti ser una mujer es un rol. Eso fue lo que tú dijiste en videos anteriores. Así que yo espero que tú sostengas de alguna manera esa afirmación que ser una mujer es un rol. Eso fue lo que tú dijiste. Para mí no. Para mí ser mujer conlleva ciertas características biológicas. Así que si vamos al debate, esto lo debatiremos. Entonces la gente se quedará con que si una mujer es un rol o simplemente aceptará las características biológicas que tiene que tener una mujer, que posee una mujer. En el debate la gente se quedará con lo que quiera quedarse. Es así. Una mujer trans. Eso es lo que he dicho. Él ha sacado una conclusión que... Es que principalmente no quería debatir con él porque es que... Debatir con esta gente que además... Porque hay gente que no es muy inteligente, ¿vale? Hay gente que no es muy inteligente. Pero si es mejor cuando tú debates con alguien que no es inteligente, sales ganando y te llevas una repercusión enorme. Tienes todas las probabilidades de salir ganando porque soy alguien poco inteligente. Y tienes... Mira, a mí ya me han dicho bruto en otras ocasiones. Puede ser que haya salido bien o mal a ciertas personas. No lo sé. Pero, che, la podemos echar. A ver qué pasa. Con gracia, ¿no? Gente que no es muy inteligente y no intenta alargar de serlo. Pero luego hay gente que no es muy inteligente y que intenta leccionar a los demás, ¿no? Y iluminar al resto de personas. Y aquí vamos a esto. Una persona que no sabe entender ni una analogía simple está dando cátedra aquí sobre transexualidad. Que si yo le digo, decíneme transexualidad. No sabe ni por dónde empieza la... Ni dónde está la T ni la R. La analogía simple es una falacia de falsa equivalencia. No obstante, a eso lo podemos debatir. Es interesante debatirlo. Kevin, gracias por la suscripción con Prime. Ni la X en transexualidad. O sea, te das cuenta de los argumentos que nos está dando porque nos van a educar hoy aquí. Nos van a educar. Y mira los argumentos. Me haces este vídeo porque sí, te sería bastante educativo. Bueno, está. Soy mujer y soy mujer trans. Fíjate que yo hasta cierto punto te puedo comprar incluso el término, si no me gusta utilizar. El término mujer trans no me gusta. Ladyboy me gusta mucho. Es un término que... ¿Sabéis a qué mundo pertenece ese término? Si yo os digo una palabra, os prefiero decir una palabra. Ebony. La palabra Ebony. ¿Dónde la habéis leído? ¿En un libro de ciencia? Porque seguro que suena. ¿Dónde la habréis leído? No voy a decir más. Este señor dice... Yo prefiero llamarla Ladyboy. Ladyboy es un término de los mundos de la pro... En Tailandia. Sí, prostitución en YouTube, no lo sabía. En Tailandia sobre las mujeres trans, que además, un país en el que las mujeres trans no pueden transicionar legalmente ni nada. Y van hombres del bloque occidental del mundo, vamos, a tropel allí. ¿Y por qué van? ¿Y por qué van? Yo creo que vi un vídeo hace poco de unos turistas holandeses que iban allí a buscar una Ladyboy. Y claro, allí van todos de... Uy, ¿dónde he acabado? ¿Dónde he acabado? Me he perdido, me he perdido. Pero luego son siempre el mismo perfil de señor, ¿no? Un señor de la edad de Greenfeet más o menos. Ah, sí, me encanta ir a Tailandia. Sí, sí. Cuando vaya a Tailandia no voy a ir al Tiger Muay Thai. Voy a ir a buscar un Ladyboy, seguro. ¿Igual con la misma ideología también? Sí, todos tienen mi misma ideología, sin lugar a dudas. No sé. Ladyboy es un término Greenfeet muy, muy incorrecto, muy, muy... Ok, buscamos otro que te cuadre. Ok, me da lo mismo. No eres una mujer. Ya está, o sea, vamos a buscar otro. No tengo problema. No te gusta Lady... Perdóname. Buscamos otro, buscamos otro. Ok. Adecuado. Pero bueno, tú te las das de políticamente incorrecto. Eso sí, en el momento en el que yo mencioné la Biblia, tú... Ya empezabas la retaíla típica de ponerse a llorar y decir... No, si te dije que estaba perfecto lo que habías dicho de la... Tú puedes decir de la Biblia lo que te dé la gana. No tengo drama con eso. Eso es tu problema, o sea, yo no me meto en eso. ¿Cuánta gente no hay que dicen lo que les da la gana de la Biblia? Yo no me meto. Pero bueno, si tú dices que yo empecé a llorar... Esto me toca la religión, girl. Lo veo mucho más aceptable a nivel social. Lo veo mucho más aceptable. Término Ladyboy. ¿Por qué? Porque evidentemente no te podemos poner a ti dentro de la categoría de mujer. Porque entonces se diluye por completo lo que significa ser una mujer. Porque ser una mujer es, claro, es un concepto romántico, ¿no? No, ser una mujer es un concepto biológico. No romántico, es biológico. La hembra adulta del ser humano ya está. Un concepto biológico, no romántico. Es, no sé, caen ríos de tinta sobre qué es ser una mujer. Ser una mujer es algo que no todo el mundo se puede... No, no, no. La hembra adulta de la especie humana. No hay que hacer un río de tinta. Hembra adulta de la especie humana. Fíjate, no es tan largo. Ni es tan difícil de entenderlo. No, es muy complicado. Hembra adulta de la especie humana. Ya está. Permitir ser... No sé, es esta retórica como de ver ser hombre o mujer como una figura épica de... Yo no le quiero... Una figura, ¿eh? No sé a qué te estás refiriendo, pero... Ya me lo dirás en el debate. Tú me dijiste que una mujer es un rol. Así que ya, yo en el debate, si lo aceptas, me lo dirás. Bueno, aquí dices que si lo aceptas así. Dale, respeto a esta persona. Pues, mira, llamándome Ladyboy, poniendo miniaturas... Nunca te llamé Ladyboy. Dije que el término Ladyboy quizá fuese más apropiado que el simple hecho de llamarte mujer. Eso fue lo que dije. Nunca te dije a ti Ladyboy. ¿Eh? Ya te cacharon, Tío Green. ¿Pensabas que esas vacaciones en Tailandia pasarían desapercibidas? Ah, no, sí. Ja, 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 es joda. Yo voy a hacer bloc y todo cuando me vaya para Tailandia, hermano. Hola, Tío Green. ¿Viste el video del canal de YouTube Pato Bonato? No. El título es... El Miley Dominicano es el único diputado de derechas. Literal es la derecha surgiendo en República Dominicana. Me gustaría que reaccionaras aunque sea aún un poco. Ya es hora de que la derecha crez... No lo he visto, pero me alegra, me alegra, me alegra. Por respeto, y tú sigues en tu línea, yo voy a seguir la mía, ¿eh? Yo también sé jugar a esto. Y me diréis, es rebajarte a tu nivel. Me da igual, me da lo mismo. Esta gente, mira, ¿qué me vais a decir? ¿Por qué haces el debate con esta gente si es darle voz a un circo? Es bajarte al lodo. Y es porque a veces, a veces, si tú ves a dos niños, a dos bullies pegando a un niño pequeñito en la escuela, a veces lo que... Cuidado, Tío Green. Creo que le gustas jajaja. No, mira, yo les voy a decir sinceramente por qué yo cuando me dijo que ya que no quería debatir, no hablé más de esta persona. Y es porque no quiero precisamente que la gente piense eso. Como que uno tiene deseos de hacerle bullying y nada de eso, ¿entiendes? Y después de eso me ha hecho dos videos. Entonces ya me quedé así. Y yo no me había enterado porque, de verdad, yo le quité el pie, pero por completo. Me había hecho dos videos y yo no me había enterado, ¿sabes? No había mirado más su canal, no había... Ya, no miré más nada. Pero parece que le da visita. Esto no lo he revisado. Después lo reviso, déjame ver. Es que venga la chica de cinco años más, que es más alta que esos niños, y le meta una colleja a los dos y diga, venga, arreando. Y se quita mucha tontería. En este caso es lo mismo. Me voy a bajar para demostrar que este señor es un circo. Además, que este perfil de creadores de contenido... Yo creo que es un debate necesario e interesante. ¿Pagaría lo que fuera un hacker? O sea, yo... Pongamos que me conceda un deseo, ¿no? Que un hacker de más alto nivel del FBI me dé su historial de búsqueda. Ah, no, no, te lo confirmo. Yo veo, ¿no? Por de... ¿Cómo se llama? De tránsito. Soy fanático de eso. No, 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 te lo confirmo yo. Yo soy un boomer medio degeneradito, ¿eh? A mí tú no me conoces. Yo soy medio degenerado. A mí tú no me conoces. No, no, a mí me encanta. El no por trans. ¡Uf! A mí me priva. Si te abres un OnlyFan, te sigo en OnlyFan. Mira cómo te digo. No, yo soy medio degenerado. Tú no me conoces bien. Ah, muchacho. ¿Apostaría una mano a que pongo búsqueda sin incógnito, ladyboy, y me sale? Búscatela. Júgatela. Júgatela que te sale otra. Te sale otra mano. Júgatela. Me encantan las... Les ladyboy. Me encanta. Lo bueno. Eso es mi opinión personal. Se ponía interesante el video después. Es algo que yo pienso que a lo mejor es así. Claro. Pero volvemos al tema de la verdad. Tremendo argumento me has dado aquí. Con este me ganas el debate. Me gusta el no por trans. Con ese me vas a ganar el debate. Sin lugar a dudas. O sea, volvemos al tema... La verdad, tú tienes la verdad absoluta, ¿no? Quieres un debate porque tú tienes la verdad. Es un iluminado. No sabes ni cómo es una persona trans. Usas ladyboy, pero eres un iluminado. No le podemos seguir faltando a la verdad. Porque terminamos... Faltando a la verdad. Sí. Lo voy a hacer una alusión a esto de faltando a la verdad. Porque tiene una colaboración con algo que va a decir el más. No se va a reñir con la otra. Es sencillamente un ejecutivo más dentro del espectro de una mujer. ¿Y hay diferencia entre ambas cosas? Claro. Es que yo soy una mujer y una mujer. Vale. Aquí tenemos esto. Y me dedico a otro más. ¿A qué baño debería? Bueno, es que... Ah, porque ella... Ya, ya. Esta persona... Espérate, espérate. Ahora entiendo, boludo. Ahora entiendo. Esta persona cree que cada short es un video aparte dedicado... No, 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 no. No. A ver, tú entiendes el mundo de YouTube, ¿no? Cada short que sale... De hecho, yo creo que subí uno solo a mi Instagram. Y Oscar después a, no sé, TikTok o Instagram... No sé si tenemos un Instagram de Green Space. No lo sé, no tengo idea. Él sube shorts. Pero tú sabes la diferencia entre un video y un short, ¿no? Claro, pero tú te dedicas a esto. Mamita, ahora entendí por qué dijo que sí a este video, que no sé qué. Ahora lo entendí. Ese me parece incluso... No, el video entero no se lo puede ver. Si se ve el video entero, se va a dar cuenta de todo. Yo espero que se lo vea si va a ser el debate. Porque, por ejemplo, puntos que tenemos que tratar en el debate. La ideología de género no se trata por igual en el mundo entero. Esta persona dice que sí. Yo digo que no. Yo digo que en países como Rusia, por ejemplo, o en países que son musulmanes, no se trata de la misma manera la ideología de género que como se está tratando en Occidente. Pero esta persona dice que sí. Entonces, yo creo que debería de verse... O, por ejemplo, el tema de los fetos es un punto importante. El que los fetos no son simplemente X. Eso es un punto importante también a debatir. Entonces, yo espero que sí se vea el debate para que corrija esos puntos. Espero. El debate no, digo. Los videos que yo le hice. Bueno. Esta retórica, el defender lo que va a defender el aquí, es incluso una promoción a la violencia hacia las mujeres transexuales. Claro, este es el tema. Por eso no lo seguí. Porque yo sé, entonces, que se meten en esto. En que si uno está promoviendo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Este es el problema. Que se empiezan a inventar películas que no son verdad. ¿Entiendes? Este es el tema. Por eso ya dije. Ok, no quiere debate, corto todo. No veo ni un video más. No reacciono nada más. Y no hago nada más. Por esto. Porque después empiezan a inventar películas. Más allá de todas las películas que ya has inventado. Que le he dicho cosas que nunca le he dicho, etcétera, etcétera. Porque es que tú, por tus prejuicios personales, estés dañando. Lee el chat. Me ponen por ahí. Cada uno tiene que ser responsable con lo que hace. Acábalo, tigurín, saludos. No, no, no. Un colectivo, solo porque a ti te incomoda. Ese colectivo exista. Es que os lo voy a mostrar. Aquí es cuando a mí Greenfield, cuando he visto este short, es cuando a mí me ha cansado. Y he dicho, mira, caballero. Bueno, yo lo voy a dejar por aquí también. Yo lo voy a dejar por aquí porque si ya tú estás, de alguna manera, pues, no quieres seguirla. Yo tampoco la voy a seguir. Creo que lo más lógico, a ver si me respondió, es ir a un debate. Me parece lo más lógico. Maricel me mencionó en una historia. Déjame compartirla. Obviamente se inventa películas, tío Green. Su vida literalmente es un delirio. Yo le escribí. Ok, que quede claro. Yo le escribí por Instagram. Ahí está. Le puse saludos. ¿Cuándo y en qué plataforma prefieres que se haga el debate? Ya eso fue lo único que le puse. Y bueno, veremos si decide contestar o no. Yo lo dejo por acá. XXPP, gracias por la suscripción con Prank. Yo lo voy a dejar por aquí. Poco más, o sea, 10 minutos. Y que me haya dicho señor mayor que tengo 40 y pico de años y que soy un boomer, pues, ya me lo han dicho en otras ocasiones. No es nada nuevo. No es algo que me moleste, sinceramente. Después creo que, según estaba diciendo Maricel... Ocho fake. Gracias por la suscripción con Prank. Se había enojado por esta portada también que lo puso. No solo lo puso en un comentario, sino también lo mencionó en un video. Y vuelvo y te repito que esta portada es de Jordi Wilde. Oscar copió directamente la foto que puso Jordi en su podcast, ¿sabes? Vuelvo y te repito eso. Y en el debate ya aclararemos eso también porque me viene diciendo que sexista, que no sé qué, que no sé cuánto. Simplemente, pues, sabiendo que lo puso Jordi. Ya está. Te lo vuelvo a repetir para que te acuerdes. Pero bueno, lo dejo por aquí. Argumentos, la verdad, vi pocos. Al menos en estos 10 minutos vi pocos argumentos.